¿Quién escribió el himno a la alegría? Wey, este... Andrés, ayúdame, no seas culo wey Es... Boca negra, ah no, ese es el de México Hermano, venimos al Don Bosco para hacerles un par de preguntas de cultura general Así que quédate viendo todo el video ¿Puedes mencionar, por favor, hermano, en qué año Cayote nos chitlan? Wey, no, no lo sé Cara mamona, cara mamona Pregúntanos algo bien, perdón Ahí te va, hermano, ahí te va Una cabrona ¿Me pueden mencionar, por favor, en qué año cayó la gran Tenochtitlán? No mames, ¿1521? 1921 1821 1521, ¿verdad? ¡A huevos, sí! ¡No mames! ¡Me la pelan, puto! ¡Excelente, excelente! ¡Ay, en... ¿1500? ¡1500! ¡1500! ¡1500, ¿1500 o no? ¡1500, ¿no? ¡1500, ¿no? ¡1500, ¿no? ¡1500, ¿no? ¿Fue la caída de Tenochtitlán? ¡1921! ¡1921! ¡1921! ¡1521! ¡Muy bien! ¡23! ¡22! ¡21! ¡21! ¡Muy bien, hermano! ¡Muy bien, muy bien! ¿Te la sacaste? 521 ¡Excelente! ¿El día te lo sabes? No, yo no me lo sé ¡1521! ¿Quedó bien? Este... ¡1521! ¡13 de agosto! ¡Ok! ¡Ok! ¡Bien! ¡Hasta la hora! ¡Casi! ¡Muy bien, muy bien! Islas Vlogs ¿Cómo se llamaban las dos bombas nucleares que cayeron en Hiroshima y Nagasaki? Little Boy y Fat Boy ¡Ok! ¡Bien! ¡Y rapidísimo! ¡Muy bien, hermano! Pues si eran atómicas, ¿no? Pero no sé No, pues algo chino, me imagino No ¿Japonés? No, no sé No O sea, era de Estados Unidos Ah, no, no sé Bad Boy, no Ah, tienes la idea, tienes la idea Bad Bunny Bad Bunny ¿Cómo se llamaban las bombas que cayeron en Nagasaki y Hiroshima? Bombas atómicas Este, de... No, no me acuerdo No, no me acuerdo Es un menos Yo sé que lo sabes Las bombas... No, hombre Hiroshima y Nagasaki Pero tenían un nombre en las bombas, ¿cómo se llamaban? No, mames Ay Güey, Andrés, ayúdame No seas culo, güey Este... No mames Que las bombas de Hiroshima y Nagasaki, güey Este... Bomba nuclear Sus nombres, güey, ¿cuáles eran? No, pasa otra, güey Según yo tenían códigos, ¿eran como códigos? Una era... no recuerdo si Fat... Fat Boy o algo así... ¿Y la otra? No, no me acuerdo Islas Vlogs ¿Cómo se llamaba el único continente en la era azóica? Panquea No hay más, no hay más ¿Qué podemos pedir? Muy bien, hermano Panquea Güey, bien, dos, bien, dos, panquea, muy bien No, no es prehistoria, no No, no, nada, es el continente El continente ¿Cómo se llamaba el continente? ¿Una pista? No mames, ¿Euroasia? No No mames, es el único continente que había, güey ¿Antártida? No No África África No, África ya fue después del video América Asiática, güey No, ¿verdad? No No mames Ahí tengo una pista Ahí tengo una pista Empezaba con P P P No No Es que ya no me acuerdo ¿Qué continente? Ahí te va ¿Es Pan? Pan 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 ¿Sí es Pan 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 Muy bien, muy bien, muy bien, hermanito Pan 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 ¿Cómo se llamaba el continente en la era Azoica? El único continente que había No No me lo sé Pangea Vientos Muy bien, rápido ¿Cómo se llamaba el único continente en la era Azoica? El continente gigante Era de la masa Le tenía un nombre como con P A P Ajá, tenía Era Pan 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 Vientos Muy bien, vientos No te dije mal al colegio Estaba muy fácil de enlace Las preguntas Ya vi Ya vi que salen en internet ¿Eh? A ver, le puedo hacer una pregunta a usted? Está muy fácil la pregunta Soy la metiche ¿Le puedo hacer una pregunta? A ver, pero fácil Ok, vamos a empezar con algo muy fácil Está muy fácil, está muy fácil Muy, muy fácil Mi hijo me va a matar cuando me ve acá No, no, está muy fácil, está muy fácil ¿En qué año cayó la gran Tenochtitla? Mil, ¿qué? Cuatrocientos, no sé qué Poquito más arriba Está poquito Tiene la idea, tiene la idea Poquito más arriba Es mil quinientos No, no, no No, no Exactamente, muy bien Ah, ya está, ya vio La felicito Islas Vlogs ¿Se puede por favor mencionar quién escribió el himno a la alegría? ¿El himno a la alegría? No me acuerdo No Ya la tiene, ya la tiene en la punta Ya la tengo Ay, no me acuerdo Empieza con B ¿Con B? Beethoven Muy bien, excelente Ahí está Excelente, ya estamos Ya estamos Ya estamos Ha sido la primera mamá Que se ha traído a participar Bendito Que mi hijo no lo vea Hijo, me agarraron a la fuerza Muy bien No, pero qué buena onda Te la agradezco mucho, eh Muchas gracias, que amable Que sea muy bien, bye Nos vemos, bye, bye Qué buena onda, qué chido, qué chido ¿Vivaldi? No No, eh Eh, eh, eh Ay No, no sé ¿Quién te preguntaba? ¿Me puedes mencionar quién escribió el himno a la alegría? Güey Este ¿Boca Negra? Ah, no, ese es el de México Sí, el de México ¿Bethoven? Beethoven ¿Seguro? Sí Sí, sí, sí Sí, esto está equivocado Él es el pendejo Muy bien, muy bien, hermano Beethoven Muy bien, hermanita Muy bien, muy bien ¿Algún saludo que quieras mandar, bro? Tu vibra Me encantó A mi mamá, número uno A mi abuelita Y a la maestra de Geo Que la quiere Me saludo a la maestra de Geo ¿Qué chido, güey? ¿Cómo te llamas? Eh, Shadani Pero me dicen Feliz Ok, Feliz Muchas gracias, Feliz Muchas gracias, grande ¿Mozart? No No Ah, no sé Eh Empieza con B Ah, no sé Ah No sé, no sé, no sé Siguiente El autor del himno a la alegría Beethoven ¿Bien? Es Boca Negra No, no, Boca Negra No, no, es de México Es de México Es escritor No, un escritor Sí, es músico Es músico Muy famoso Beethoven Bien, hermano, bien Beethoven Bien, todos muy bien Leonardo da Vinci No, Leonardo da Vinci No Sí Sí, ¿qué estoy diciendo? No sé No lo sé, estoy muy inmenso Beethoven Hermano, adiós aquí este video Si te gustó, le quédalo, coméntalo y compártelo con todos tus amigos Muchas gracias a Mission Run Que se está rifando con las tichas Me está dando muchas tichas Y qué buena onda, se las rifan, hermanos Acá abajo les dejo su página para que lo chequen Vale, cuídense mucho Nos vemos el próximo domingo con otro videito Y ya casi va a ser Navidad Y se vienen videos muy buenos Vale, cuídate mucho Bye Chau Chau